méxico señores sigue histórico y heroico así es señores a semifinales del clásico mundial de béisbol gracias gracias por estar ahí con nosotros un fuerte abrazo reciban de parte nuestra que dios les bendiga la novela de la novena está comandada por benji hill pues se repuso de un 04 contra la estillería de puerto rico que hizo las cuatro carreras y única de su equipo en el mismo primer inning pues el torneo de ensueño continúa para méxico que nuevamente y sin importar que puerto rico era considerado favorito para llevarse el partido ejecutó a la hora buena para avanzar por primera ocasión en las semifinales de un clásico mundial de béisbol a pesar de que puerto rico le hizo daño temprano al picheo de méxico y a julio urias para colocarse con una ventaja cómoda de cuatro carreras para iniciar el encuentro la novena de benjamin hill culminó una impresionante victoria viniendo de atrás el triunfo mexicano tronchó el camino oricua hacia la siguiente etapa del torneo lo que evitó que el país caribeño se convirtiera en el primer equipo en la historia del torneo mundialista en llegar a pues lograr llegar a tres semifinales de manera consecutiva puerto rico atacó al sur de urias en la misma parte alta de la primera entrada gracias a cuadrangulares de en turnos consecutivos de javier báez y eddie rosario la escuadra caribeña dio una cómoda ventaja de cuatro anotaciones al abridor marcus strutman quien terminó saliendo sin decisión a pesar de mejorar significan tuve significativamente sus números en partidos celebrados en miami urias quien también salió sin decisión fue retirado luego de trabajar cuatro entradas en las que toleró cinco hicks cuatro anotaciones limpias poncho a cuatro a cuatro y transfirió a uno con lo que terminó el torneo con efectividad de siete carreras limpia por nueve entradas de labor de su lado strutman navegó 4.1 episodio con de dos vueltas limpias dos ponches y una transferencia con lo que llegó con efectividad de 3.00 así es como fue que anotaron pues la primera carrera del partido llegó gracias a un elevado sacrificio de en manuel ribera en la misma primera entrada báez despachó un su primer cuadrangular del torneo con un no en base y rosario conectó el segundo cuadrangular en el turno siguiente con lo que se colocó en el marcador de cuatro carreras por cero méxico descontaron la primera en con cuadrangular solitario de isaac paredes el segundo en el segundo inning luego en la parte baja del quinto episodio álex verdugo conectaría un hicks remolcador de una carrera con base llena la gran entrada de méxico llegaría en la séptima cuando teniendo bases llenas y dos aux jorge lópez paredes y disparó sencillo remolcador de dos vueltas al jardín izquierdo siguiendo de un sencillo al jardín de luis uría para llevar al plato lo que sería la carrera de la victoria así es que de esta manera el equipo de méxico hace historia heroica señores así es gracias gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga